Buenas a todos, a todas y a todes, aquí estamos de nuevo en el capítulo número 3 del Clanfall. He tenido que cortar porque si no el horario ya no nos cuadraba, ¿vale? Por el problema técnico que hemos tenido anteriormente, pero ya está solucionado y ya no me va a pasar nada malo. Me va a ir todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos intentando que esta gente... A ver... Ah, espera, 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 espera. Que ya sé lo que me está haciendo este. Ahora, me estaba grabando, o sea, él por su cuenta ha decidido grabarme aquí, pues nada más ni nada menos que seis vídeos. Ah, sí, el OBS ha dicho, se lo voy a grabar porque seguro que le interesa. Segurísimo que le interesa. Yo se lo voy a grabar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, voy a probar a subir ahora el que acabamos de grabar en BVR. No, en C... Joli, ya lo diré. CBR. Vale. VBR y ahora CBR. Episodio 2. Vale, pues pinchamos aquí. Que ha sido... Lo he hecho también por la duración, una hora y media. Vamos a exportar... Público... Que te lo parta en 15 minutos cada... Este y ya está. Y eso, que vaya a ir por su lado. Bueno, ahora nos tendrán que mandar un mensaje en el cual nos digan que ha subido correctamente. Vale, que el mensaje es que llega. No es que tarde poco, pero tampoco tarda mucho. Bueno, ahora tengo una llamada. Ahora tengo una llamada urgente. Es una llamada urgente, así que no la puedo obviar. Vale, no os preocupéis.